y pues no enciende aquí nos comenta el cliente que pues llegó a su destino apagó el vehículo y al lado de devolverlo a querer encender pues el vehículo no encendió y eso es lo que y lo que nos comenta el cliente bueno vamos a comenzar la revisión vamos a ver qué es lo que encontramos en este caso bueno vamos a revisar esta camioneta es una isuzu ascender 2004 y y y y bueno aquí ya tenemos lo que son los códigos de falla y 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 el cuerpo de aceleración esto es un resumen de lo que está en los diagramas para hacerlo más rápido y no tardarnos tanto haciendo aquí la reparación vamos a a revisar que estén sus señales de 5 volt de referencia aquí están los tps el motor vamos a corroborar las y vamos a proceder a ver si hay un problema de señales o o internamente en el cuerpo de aceleración en el caso de que así sea bueno vamos a comenzar bueno ya removimos los componentes vamos a revisar el conector más que nada para localizar vamos a ver el color de los cables si este como podemos observar aquí tenemos el gris vamos a revisar el diagrama dice que de los 5 volt de referencia es el cable gris para el tps y y del otro tps es el 49 es el azul con una franja negra vamos a ubicarlos el gris aquí está aquí está aquí está azul con franja negra si vamos a colocar el equipo para revisar para revisar los voltajes de referencia ok vamos a ver ya no yo voy la Ahí quedó Vamos a conectar Ahí estamos Si Tenemos un multímetro Vamos a ponernos lo que es Hagamos la cargadora Vamos a Bueno Ya tenemos instalado el equipo Ya tenemos Interceptado el cable Vamos a pedir a nuestro compañero Que active el switch Para ver si aparecen los 5 volts de referencia Pon la llave Si Ahí está Ese es El cable Déjenme ver Ok es el cable gris Vamos a quitarnos de ahí Y vamos a colocarnos En el cable Azul con negro Y ahí están también los 5 volts de referencia Así es que Vamos a revisar Lo que son Los potenciómetros Vamos a revisar los potenciómetros Para Para ver si hay algún movimiento Bueno Ya interceptamos Este Los colores del Del TPS Como pueden ver aquí en el de grama Es Es este que está aquí Si Es verde Y El otro TPS Nos dice que es Es Púrpura o morado Este Vamos a Bueno ya los tenemos interceptados Vamos a A poner la llave Vamos a pedir a nuestro compañero Para ver si 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 se están activando los TPS Más que nada Uno nos va a resultar Estos modelos Nos va a marcar arriba de 4 volts Y el otro nos va a marcar en el En el punto más contrario Que sería cerca de los 0 volts Casi de 0 Podría aparecer en .4 .2 .3 Dependiendo del Del manual Ahorita vamos a ir por la tabla De De especificaciones Del cuerpo de celebración Para ver si entran Dentro de Los parámetros De los TPS A ver Vamos a poner la llave Bueno Y aquí Como pueden ver Si La teoría general Que les acabo de platicar Ahí está .0 45 Y el otro 4.50 Y algo 57 Si Eso nos dice que los TPS Están activos Si Vamos a pedirle a nuestro compañero Que acelere El vehículo Pisa el pedal al fondo Bueno Bueno Como pueden ver No hay movimiento Del cuerpo de aceleración No se mueven Los Los potenciómetros Vamos a ver Hay un problema Aquí En el Bueno Este pues De hecho Tenemos un problema En el cuerpo De aceleración Las señales Están Los TPS Están activos Pero El funcionamiento Por el cual Los TPS Se mueven Es por ese Por así llamarlo El comal Que A la hora De que El se mueve O abre Externamente Los TPS De este lado Se van moviendo Vamos a Vamos a inspeccionar Ese cuerpo De aceleración Para ver Si Si realmente Tiene un daño Pero en el En la parte Del motor Vamos a ver Bueno Antes de desmontar El cuerpo De aceleración Estoy monitoreando Lo que es El motor Para revisar Que realmente Le esté llegando El voltaje Si Estamos revisando El cable Café Y el amarillo Vamos a Poner la llave Hay 5 volts Hay 4 Hay 1 Pisa el pedal Del acelerador Vean Intenta Incluso Se siente Que quiere Abrir El cuerpo De aceleración Pero no Dale No Si hay un problema Hay 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 señal Del mando Pero El motor Está Está Entrincado Vamos a Vamos a desmontar El cuerpo De aceleración Para darle Una Una Revisión Vamos a Una inspección Ok Vamos a Dejarlo Vamos a Desmontar Vamos a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Incluso por el motivo por el cual pensamos que no enciende, que es la principal causa de este componente, porque está sellada la recámara. No hay una superficie por la cual puede entrar aire para que encienda el vehículo. Así es que vamos a comentarle a nuestro cliente, vamos a recomendar reemplazar el cuerpo de aceleración, puesto que estos son sellados. Y pues bueno, vamos a comentarle a nuestro cliente para seguir haciendo la reparación. Bueno, pues ya hemos terminado de realizar el trabajo de lo que es esta camioneta. Es una Isuzu Ascender 2004. Queja del cliente, no enciende. Como vieron en el diagnóstico, el cuerpo de aceleración quedó, se atascó el motorcillo. Y bueno, pues ya generó que se sellara la recámara y no entrara aire, por lo cual pues no había aire para realizar la mezcla y generar las explosiones, por lo cual no iba a prender. Ahorita ya instalamos el nuevo cuerpo de aceleración, vamos a monitorear lo que son los TPS, vamos a pedirle al compañero que ponga la llave en ON. Como pueden ver, aquí están ya los datos, TPS, TPS. Entonces, ahora, ahí ya entró, ya hizo su proceso, vamos a encenderla para corroborar que esté funcionando ahora realmente el cuerpo de aceleración. Ahí ya encendimos el vehículo. Estamos monitoreando lo que son los TPS. Aquí está lo que es el diagrama. Como pueden ver, aquí está el morado y el verde. Y ahí ya que son esos cables que están ahí cerrando, ahí insertamos la señal. Vamos a pedirle al compañero que la acelero momentáneamente. Ahí está ya acelerando el vehículo. Y bueno, pues hasta aquí el diagnóstico. Nos vemos en la siguiente revisión o diagnóstico, ya saben. Esperamos si les guste la información que estamos compartiendo con ustedes. Si les sirve, pueden pasar el video. Igual, si tienen un problema y aquí tienen la información, pueden revisarlo. Obviamente, se recomienda tener el equipo y más que nada hacerlo de la manera correcta. Y no generarle un problema más al vehículo. Bueno, pues ya saben, si nos pueden mandar mensaje al WhatsApp. Mandarnos mensaje al Facebook, seguirnos en Facebook. Incluso seguirnos por el canal de YouTube. Ahí por ahí les pondremos por aquí el link. Y bueno, nos vemos en la siguiente.